Agradecido porque hoy se ha expresado la voluntad del soberano en un ejercicio de paz, un ejercicio de armonía. Creo que es, sin duda alguna, la demostración de la voluntad democrática del pueblo venezolano que ha salido a votar por la paz, por el amor a esta tierra, por amor a Mérida. Nos llena de mucho orgullo ver la enorme participación que hay hasta ahora, nuestro reconocimiento a los equipos del Plan República y al Consejo Nacional Electoral. Ya prácticamente el 100% de las mesas instaladas en el Estado de Mérida y eso da cuenta de una excelente organización en los centros de votación. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de reporte con algún tipo de anomalía, más bien por el contrario, ha sido muy fluida la participación.